Hola amigos, ¿cómo están? ¿Se han preguntado qué pasa si mi erizo no tiene papeles? En este video te lo respondemos. Seguramente ya tienes un eri bebé y quieres comprar otro o puedes ser tu primer eri bebé o incluso puede ser que ya lo tengas y tu ericito no tiene papeles o te lo venden sin papeles. En este video quiero contarte de algunas recomendaciones y explicarte la importancia de adquirir un eri bebé en creedos registrados antes de abarnar. Así que vamos con los puntos. El punto número uno es indicarte que los ericitos no se encuentran en el listado de especies en peligro de extinción de la Ley General de Vida Silvestre. Básicamente la importancia de tener papeles no es porque sea una mascota en peligro de extinción. Si así lo fuera, ni siquiera estaría permitido tenerla. El punto número dos es que los ericitos sí son considerados una mascota exótica que es diferente a que esté en periodo de extinción. Una mascota exótica es una mascota que no es endémica del lugar o territorio. Por ejemplo, los ericitos no se encuentran de forma libre en México. No puedes ir al monte, a un bosque o algún lugar y encontrarte un ericito caminando y agarrarlo. Por este motivo son considerados exóticos. Son introducidos de forma artificial o por el humano a una zona y no está permitido liberarlos. Es muy importante aclarar este punto porque algunas personas creen que los ericitos pueden estar de forma libre y que por ese motivo lo ideal sería dejarlos libre en un lugar. Seguramente lo que pasaría es que el ericito moriría muy rápido pues no está adaptado a las condiciones ambientales de México o de algunos otros países. También la introducción de especies no nativas en un territorio es un delito federal pues esto puede alterar el ecosistema y la vida de flora y fauna de las especies que se encuentran en ese lugar. Esto ha pasado con muchos animales por ejemplo los mapaches que llegan a zonas y acaban con la fauna local incluso con los gatos domésticos también ya son considerados una plaga. Es el punto número 2. Bajo estas consideraciones vamos con el punto número 3. Los ericitos requieren un documento que avale su tenencia legal es decir que la procedencia del ERIBB sea por un credo registrado antes de Marnar. ¿Pero qué es Marnar? Ese es el punto número 4. Marnar es una institución ambiental que entre muchas otras funciones se dedica a la tenencia legal de mascotas exóticas dentro del territorio mexicano. Semarnar da permisos para creaderos que se llaman PINs o UMAS para que puedan crear de forma legal y garantizar la perpetuidad de las mascotas exóticas en México. Esa institución lleva registros, controles, visitas, hay que hacer un pago por ejemplo ellos pueden hacer revisiones periódicas en las instalaciones. Tienes que tener a un responsable técnico, a un responsable legal y muchas cosas que los creaderos que son no legales ni siquiera las consideran. El punto número 5 tiene que ver que ciertamente si tienes un ERIBB o te lo venden sin papeles no es que se hayan encontrado al ERIBB en la calle o en algún monte, en algún lugar natural. Es un ERIBB que fue creado bajo condiciones no registradas o no reguladas. Básicamente es un creadero que es ilegal y por lo tanto el ERIBB pasa a ser también ilegal. El punto número 6 es profundizar un poco en las actividades de Semarnan dentro de los creaderos registrados ante la misma para garantizar la legal procedencia de los ERIBB. Básicamente las obligaciones que tenemos que cumplir es hacer notificaciones de alta de los ejemplares, es decir, primero tenemos que asegurar que los papás de los ERIBB son animales registrados que tienen documentos. Tenemos que hacer un plan de reproducción, un plan de contención, un plan de crianza, enviar fotografías de las instalaciones y tener toda la documentación en regla para poder ser acreditados, es decir, tener una palomita. Adicional a ello, cada año hay que notificar los nacimientos, las muertes y llevar un control siempre y cuando exista alguna actualización. Ellos saben el domicilio y toda la información de lo que pueda pasar en los claveos registrados antes de marmar. Así que ten cuidado con ello. Pero mucha información, gracias por los datos. Pero realmente ¿qué pasa cuando mi ERIBB no es legal y no puedo tener los papeles o no puedo acreditar su legal procedencia? Un punto muy importante es que los ERIBB tienen que ser revisados por veterinarios y muchas veces te van a pedir los documentos. Esto es porque el veterinario también va en contra de la crianza ilegal de mascotas exóticas. Ellos se apegan a la ley de forma ética y moral. Desean que todas las mascotas que los atiendan tengan un control de crianza y en muchas ocasiones pueden negarte el servicio. Pero si tu ERIBB está muy enfermo, requiere una cirugía o alguna revisión porque se encuentra realmente mal, vas a negarle esa revisión a tu ERIBB porque no puedes tener los papeles y pues esa es una muy mala noticia. El siguiente punto es que no podrás transportarte por carreteras, aviones, parques públicos o lugares donde alguna autoridad competente al ver a tu ERIBB pueda solicitarte la información de la procedencia. Pues si tú no la acreditas o no la muestras, van a retirarte tu ERIBB y llevarlo a la Secretaría Ambiental Local para que tú puedas demostrarla. Si no lo realizas, básicamente te lo confiscan y nunca te lo regresan. Perdiste a una mascota y más que una mascota sabemos que los ERIBB son amigos, son familia, es alguien con el cual tú creas un lazo y pues perderlo de esa forma sería una pérdida muy trágica. También pues la otra alternativa es tenerlo siempre en casa y nunca sacarlo, nunca poder salir con él. También es una parte negativa que tienes que considerar. Como sabrás, ERIZUM México es un creador registrado ante Samarnat y yo, Alex Serrano, soy el responsable legal ante ERIZUM y como has visto todos nuestros videos, te has suscrito a nuestro canal y si no lo vas a hacer en este momento, te darás cuenta que el objetivo de ERIZUM es brindarte toda la información para que tu ERIBB pueda tener la mejor calidad de vida. Así que ten por seguro que si adquieres un ERIBB en ERIZUM México, vamos a hacer hasta lo imposible para agrandizarte que todo esté de la mejor manera. Vota por mí. Ahora que ya sabes todo lo importante que es que tu ERIZUM tenga sus papeles de gran procedencia, si aún no adquieres tu ERIZUM te recomiendo que lo realices en un creador registrado ante Samarnat. En este canal estamos patrocinados por ERIZUM México, así que puedes visitar nuestra tienda en línea, puedes pedir también un descuento. Todos los meses tenemos promociones, así que es una decisión muy importante y quiero que la tomes de la mejor manera. Hicimos una dinámica en nuestra cuenta de Instagram donde dejamos una cajita para que ustedes nos hagan algunas preguntas, así que si aún no nos sigues en nuestras redes sociales es momento que puedas hacerlo porque estaremos teniendo más sorpresas para ti. Puedes encontrarnos como ERIZUMX y también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube en este momento. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. Y la próxima pregunta, ¿cuál es el tiempo de vida del ERIZUM? Hola Ilan, el tiempo de vida es de 5 a 8 años en promedio, pero depende de cada ejemplar en específico. Lo que puedes hacer para aumentar su calidad de vida y su tiempo es darle una buena alimentación para asegurarte de cada ejercicio y además interactuar con él para que viva una vida feliz. ¿Cuántos bebés pueden tener? Hola Genduki, el promedio son 3 ERIBEBES, pero hemos tenido ERIMAMAS que llegan hasta los 8 ERIBEBES, también hay mamás que pueden tener 1, así que el promedio son 3, es la media, pero te invitamos a que veas un video donde explicamos si es buena idea cruzar a nuestro ericito para que puedas tener algunas consideraciones especiales. Quiero agradecerte por llegar hasta este punto, darle manita arriba a este video, dejarnos un comentario, compartirlo con alguna persona que tenga un ERIBEBES o busque tener uno. Recuerda que mi nombre es Alex Serrano, con gusto estar contigo y nos vemos en el siguiente ERIZOTY. Porque estás tan bonito, porque estás tan bonito. ERIZOTY. ERIZOTY.